La fe mueve montañas, móviles altas para encontrar el desastre Suceden las batallas, la traición estalla Las tragedias no las remedian trincheras ni vallas La paciencia es la mama de las ciencias exactas No te cuelgues medallas que no soporta tu espalda Defiende lo que sepas, la zaró hace tiempo que anda Saber la dirección del viento te dará ventaja Aprovecha su inercia, has de recortar distancias Cuando flajean las fuerzas, toda renta es necesaria Si lo dices todo, ya no sabes nada Mostrando tus cartas, facilitas otras jugadas El ventajista aprovecha el momento poniendo el dedo en tu llaga El valiente asume si el viento le sopla la cara Si todo fuera sobre ruedas, no existirían barcas Si el mal ajeno te consuela, siento tu ignorancia Falta valor para afrontar consecuencias Sin excusar, sentir que instancias La falta de honestidad es tendencia Se quiere de forma violenta, deshan saber todo de ti No respetan, mintiendo de forma siniestra La voz no les tiembla, sembrando tinieblas Lobos al vaso de ovejas buscando acechar a sus presas Urgan en las inseguridades, dejando tus debilidades expuestas Cierra la puerta, a quien impide que tu luz propia aprenda Estando cerca, lo digo pa' que aprendas Esta es mi ofrenda, abre la ventana El conocimiento y refresca, no dejes que los cambios te provoquen jetlag Cuerpo a tierra, te quieren de verdad o lanzarán la piedra No sujetes un clavo ardiendo cuando el suelo tiembla No te hagas el sueco mientras toma acción Actúa y piensa, vivir sin remordimiento es la recompensa Vivir tranquilo como objetivo, vital amigo Trato de no deber nada ni generar conflictos Me muestro escéptico, no creo en lo que no he visto Si es cuestión de ver peligro, omito mi astigmatismo Me alejo en el momento idóneo, si veo rasgos incorpóreos Que no aportan nada más que algo vacío No quiero vidas de atrezo detrás de mi smartphone No quiero ver en diferido el partido que ahora se está jugando Pa' tanta información no hay suficiente espacio No vamos en busca de razón, sino de saciarnos con fast food No me disfrazo para buscar atracción Pa' golpeaje del rechazo que provoca mi opinión ¡Gia! 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 ¡Gia!